¡Vamos! Estarán con nosotros cinco semanas y, como sabéis, el intercambio es por todos y para todos, así que espero que no solo los alumnos implicados, sino todos los compañeros, pues habléis con ellos, los conozcáis y aprovechéis esta experiencia. Y ahora Grace nos va a decir unas palabras de bienvenida. ¡Hola! Yo soy Grace y soy de Atlanta. No hablamos mucho español, pero estamos muy emocionadas a aprender más y es nuestra primera vez en Sevilla, así que estoy emocionada. Gracias. Ahora vamos a escuchar todos el himno de los Estados Unidos y después el himno de España. Gracias. ¡Vamos! 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 Pues gracias a todos y vuelta al trabajo, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos!